Sacanadá es un país famoso en todo el mundo por su vasta naturaleza salvaje y belleza natural agreste. Desde los bosques lluviosos y neblinosos del Pacífico, a través de las majestuosas montañas rocosas, hasta las pintorescas vistas de las marítimas, las maravillas naturales de Canadá atraen a millones de turistas de todo el mundo cada año. De todas las maravillas nativas de Canadá, una de las más espectaculares es la aurora boreal. Cintas fantasmales de luz azul, verde, roja y violeta, que danzan a través del cielo nocturno en latitudes norteñas, más comúnmente conocido como las luces del norte. Los científicos atribuyen este encantador espectáculo aéreo a la violenta interacción entre la atmósfera de la Tierra y el plasma expulsado del Sol, el último habiendo superado el campo magnético de la Tierra e invadido los cielos del Ártico en el polo norte. Mucho antes de que los conceptos de campos magnéticos y vientos solares entraran en el catálogo del conocimiento humano, los Inuit y los indios Dene de Canadá se maravillaban ante el misterio de las deslumbrantes luminosidades nocturnas que bailaban a través de sus cielos del norte, y desarrollar sus propias ideas sobre su naturaleza. En un artículo anterior, mencionamos la antigua superstición Inuit de que aquellos que silban a las luces del norte corren el riesgo de ser atrapados por la aurora. Each tree is ever a chatelle fellow. Algunos espectadores canadienses indígenas que comentaron sobre ese tema, explicaron que, según las tradiciones de su pueblo, los desafortunados silbadores que sean capturados por las luces del norte tendrán sus cabezas separadas de sus cuerpos y lanzadas a través del cielo, de una manera que sugiere algún macabro juego de pelota celestial. El etnólogo estadounidense Edward William Nelson mencionó dos variaciones menos horribles de esta creencia en su libro de 1899 El esquimal sobre el estrecho de Bering, describiendo el juego de pelota como una especie de híbrido entre fútbol, o fútbol no americano, y el juego del patio Red Rover, en el que los miembros de un equipo, colocados hombro con hombro en una línea sólida, intentan pasar el balón a través de la línea de los jugadores contrarios. Las luces del norte del invierno, escribió, son, según estas personas, los niños jugando este juego. Otros dicen que es un juego jugado por sombras, usando cráneos de morsa como bolas. Existen otras tradiciones nativas canadienses sobre la aurora boreal, que se han mencionado en clásicos escritos etnológicos. Por ejemplo, en un artículo de 1912 para la encuesta geológica de Canadá, el antropólogo escocés-canadiense James Tate, describió una vieja creencia Talton, de que las luces del norte eran los fantasmas danzantes de guerreros caídos en batalla. Lost Talton, un pueblo Dene, originarios del noroeste de Colombia Británica. Existe una fuerte creencia en la reencarnación de las almas. Escribió Tate, un pariente fallecido a menudo renace por una madre, tía, hermana u otro pariente. Se cree en la brujería, las brujas siendo una clase distinta de los chamanes. Los muertos van a tres lugares diferentes. Un lugar bastante fresco y sombrío, bajo tierra hacia el oeste. Un lugar agradable y luminoso al mismo nivel que la tierra hacia el este. Y un lugar arriba en el cielo. Solo las personas muertas en batalla van al último. A veces salen y bailan como la aurora. Cuando la escalera se compone de nubes rojas, la gente dice que hay una guerra en algún lugar. Cuando las luces de la aurora descienden, formando una especie de tobogán, se dice que los espíritus están recibiendo a un valiente guerrero, cuya alma asciende por este tobogán y es llevada lejos a medida que los destellos suben. La asociación de la aurora roja con un conflicto marcial en curso o inminente se refleja en las tradiciones de los indios Stoney, la gente de Aswan que se estableció en las montañas rocosas de Canadá a finales de 1700. Como lo expresó la antropóloga Adela Sebraton en su artículo sobre los Stoney, publicado en la edición de mayo de 1920 de la revista Hombre, creen que las luces del norte son los espíritus de los muertos y que cuando son de color rojo, se avecina una batalla. Antes de la última guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, había una exhibición de luces rojas que la predecían. National Locriere de las Llanuras, llamado Old Kewm, un miembro de la nación del primer niño del trueno, justo al suroeste del lago Turtle, en Saskatchewan, vio las luces rojas que precedieron a la Gran Guerra en el verano de 1914. Relató su experiencia al folclorista de Saskatchewan, el reverendo Edward Okanohue, un sacerdote anglicano de herencia Cree. La historia de viejo Kewm, transcrita por Ahinaku, se publicó en el libro póstumo de este último de 1973, Voces de los Cree de las Llanuras. Para comprender la historia del viejo Kiem, primero debemos familiarizarnos con la historia del jefe Manta Estelar. Starblink fue un jefe de los Cree de las Llanuras, de lo que ahora es el centro de Saskatchewan, quien vio luces rojas en el cielo nocturno a finales de marzo de 1885. Unos días más tarde, tanto el revolucionario Metis Louis Riel, como una banda de Planescri bajo el mando del jefe Big Bear, declaró la guerra al gobierno canadiense de manera independiente, desencadenando un conflicto conocido hoy como la rebelión del noroeste. Venid, mis hijos, les dijo Starblanket a sus seguidores la noche que apareció el presagio. Salid de vuestras tiendas, mirad cómo bailan los espíritus de los que se han ido. Mira, las luces son rojas, prepárate para conocer de pestes y problemas en nuestra tierra, o el derramamiento de sangre. Cuando se lee la Danza de los Fantasmas, se avecina una calamidad. Así nos lo han enseñado nuestros ancianos. Unos días después, la batalla de Duck Lake, el primer enfrentamiento de la rebelión del noroeste, se libró entre la milicia de Riel y la policía montada del noroeste cerca de allí. 29 años después, en el verano de 1914, Old Kayum vio una señal similar en el cielo de Saskatchewan. Yo viajaba ese verano por unas dos semanas, le dijo el anciano a Eneku, yendo de una reserva a otra. Tenía conmigo a un pequeño niño blanco, hijo de un misionero, pero solo habíamos estado encontrándonos con indios, hablando solo de lo que les concernía y siempre en Cree. Yo había dicho que si el chico quería viajar conmigo, tenía que ser como uno de nosotros, a nuestra manera. En nuestra última noche, sin embargo, acampamos cerca de una cabaña de un colono, y cenamos allí y hablamos inglés. Después de ir a nuestra tienda, escuchamos a la esposa del colono, llamándonos para que saliéramos a ver las auroras boreales. Eran rojas. Nunca había visto un espectáculo más magnífico. Ahora, usualmente cuando estoy con gente blanca, trato de hacer lo que ellos hacen, incluso de pensar como ellos. Les conté a esas personas la historia del jefe Star Blanket y sus palabras. Bromé un poco sobre ello, diciendo que si el viejo aún viviera, ese cielo seguramente habría desatado todos sus poderes proféticos. Quería que esos blancos pensaran que era un indio que había superado esas nociones. El niño no se dejó engañar. Observó esas luces con el mismo asombro que yo sentí. Regresamos a su casa en la misión, y escuchamos las noticias que acababan de llegar de la estación de telégrafo en la colina. Se había declarado la guerra. Era agosto de 1914 y muchos de nuestros jóvenes iban a luchar y morir en esa gran guerra. Pensé en nuestra antigua creencia de que las luces del norte son los espíritus de los valientes fallecidos, quienes murieron, bailar, a veces de alegría, a veces como advertencia, y que si les silbamos, aumentarán en magnitud, se acercarán más a la tierra que han dejado. La antropóloga estadounidense Catherine McClellan, describió con gran detalle varias leyendas, Danny, sobre las auroras boreales, en la parte 1 de su libro de 1975, Mis viejos dicen, una encuesta etnográfica del territorio del Yukon Sur. Las magníficas auroras boreales, escribió, Las luces del norte, que a menudo brillan en los cielos del otoño e invierno del sur de Yukon, y a veces son temidas por los nativos de las tres tribus, es decir, los Tishoni del sur, Tagish y Tlingit del interior, ya que aquellos de color rojo se piensan que presagian guerra y muerte. Las luces, que forman un anillo, también son un presagio de desastre. Los Tagish y Tlingit del interior, creen que las propias luces, son personas que han sufrido muertes violentas, ahora juegan en el cielo, y su destino es realmente superior al de aquellos que mueren por enfermedad. Tagish, que ven un círculo de auroras boreales, dicen que el espíritu de alguien que ha sido asesinado va al mundo superior. Maclellan continuó contando la historia de un rehén diplomático, retenido por los Tlingit del río Taku, que atraviesa las montañas costeras al suroeste del lago Atlin, Colombia Británica, y al noroeste de Juneau, Alaska, sabiendo que iba a ser ejecutado ese día. Presumiblemente, como castigo por alguna transgresión cometida por uno de sus parientes, el prisionero aseguró a sus captores que, si las luces del norte eran verdaderamente las almas de los caídos, saldría esa noche a bailar con la aurora. Voy a bajar justo encima de esa colina, dijo él, señalando un punto de referencia cercano. Vas a verlo justo desde aquí. El rehén fue asesinado, escribió Maclellan, y esa noche, una aurora boreal, del tamaño de un hombre, llegó al suelo en el exacto lugar donde el rehén había prometido estar. Los Tlingit supieron entonces que la leyenda de las auroras boreales era cierta. Maclellan continuó describiendo como los Tagish del suroeste de Yukon, a veces intentaban evitar el desastre soplando hacia las luces del norte, especialmente cuando eran rojas y brillantes, fingiendo empujarlos con sus manos, mientras gritaban un grito de guerra. Como otras tribus del norte, consideraban las luces azules pálidas y verdes como generalmente inofensivas, si las luces se movían rápidamente y con vigor. Sin embargo, sabían que se avecinaba un cambio en el clima. Maclellan concluyó su sección sobre las luces del norte, describiendo como los Tlingit del interior creían que los depredadores peligrosos, a veces anunciaban su presencia en forma de un brillo colorido, parecido al de la aurora, que a menudo se confunde con el fenómeno más común. Gracias por ver el video.